Rafael Inclán pide perdón a Seinbaum por comentarios machistas. Esposos Mandilones presenta En Si Te Vende seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. El actor Rafael Inclán se vio envuelto en una controversia tras emitir comentarios machistas sobre la presidenta de México, Claudia Seinbaum, al referirse a ella como un «ama de casa», a cargo del país. Durante un reciente encuentro con la prensa, el veterano actor pidió disculpas públicas a la mandataria, aunque aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas y sacadas de contexto por los medios. La polémica surgió cuando Inclán participó en una entrevista junto al comediante Luis de Alba, en la cual discutieron la situación del humor, en lo que ellos califican como tiempos de censura en redes sociales. Ambos actores coincidieron en que el humor debe seguir siendo una herramienta para la crítica social, sin embargo, cuando se les preguntó sobre la llegada de Seinbaum a la presidencia, las declaraciones de Inclán generaron controversia. En ese momento, Inclán dijo, «Ahora vamos a tener un ama de casa, seis años», lo que desconcertó a su compañero Luis de Alba y provocó críticas inmediatas. Las palabras del actor fueron interpretadas por muchos como una expresión machista, sugiriendo que la primera mujer en ocupar la presidencia del país no estaba capacitada para el cargo. Este comentario llegó hasta la conferencia matutina de Claudia Seinbaum, quien calificó el incidente como un reflejo de la persistente cultura machista en México. La presidenta señaló que este tipo de expresiones minimizan la capacidad de las mujeres y perpetúan la idea de que siempre debe haber un hombre detrás de una mujer en el poder. Rafael Inclán pide disculpas a Seinbaum. Tras las críticas, Inclán reapareció para aclarar sus comentarios y ofrecer disculpas. Afirmó que sus palabras habían sido sacadas de contexto y explicó que la frase en cuestión provenía de un personaje de la obra de teatro en la que participa. No obstante, expresó su respeto hacia Seinbaum y aseguró que nunca tuvo la intención de ofenderla. Lo que dije fue parte de un personaje que interpretó en una obra, no fue con malicia. Si se sintió ofendida, le ofrezco una disculpa sincera. Para mí, es un honor que una ama de casa llegue a ser presidenta de este país, comentó Inclán durante su disculpa. El actor también aprovechó para disculparse con todas las amas de casa que pudieron sentirse agraviadas por sus palabras, destacando la importancia de su labor en la sociedad. Subrayó que el rol de las amas de casa es vital y merece mayor reconocimiento, lejos de ser motivo de burla o menosprecio. Finalmente, Inclán pidió que sus declaraciones no se malinterpreten y explicó que él solo repitió lo que uno de sus personajes decía en una obra de teatro. Esto fue a raíz de un chisme de un periodista que llevó la grabación de un programa de radio donde yo repetí lo que dice el personaje, de la obra La Señora Presidenta. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.